Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Si uno le pregunta a cualquiera que mire un poco de NBA a día de hoy cuál es el mejor equipo en la actualidad de la liga, te va a decir que son los Golden State Warriors. Yo creo que hasta los que más odian, digamos, a Golden State, los que más, digamos, los tienen entre ceja y ceja por todos los anillos que han ganado últimamente y todas estas cuestiones, te va a decir igualmente por lo bajito quizás que Golden State es el mejor equipo de la actualidad. Tienen un equipo súper completo, han tenido muchas bajas además de las que se han repuesto muy bien. Le falta ni más ni menos que Klay Thompson, Wiseman no ha jugado todavía y así todo el equipo ha funcionado y el día de Navidad justamente un partido tan complejo contra el equipo de Phoenix Suns con todos sus jugadores disponibles no contaron con Wiggins, con Jordan Poole, jugadores obviamente súper claves e igualmente ganaron ese partido lo que nos muestra que Golden State Warriors está muy sólido realmente y más allá de alguna que otra baja que pueda llegar a tener, tiene un equipo súper completo y que realmente además cualquier jugador que llega se ensambla muy fácilmente porque el esquema del equipo funciona tan bien que llega, digamos, un Otto Porter, llega un Iguodala, llega un Velika, ponen por allí a un Gary Payton segundo y todos funcionan muy bien y es porque realmente el equipo en general funciona muy bien. Y para que el equipo funcione muy bien hay un jugador que para mi gusto es súper trascendente y es este jugador que están viendo aquí en pantalla. Draymond Green es muy clave para este equipo de Golden State Warriors y me gustaría hacer un video reconociendo lo que ha hecho Draymond Green a lo largo de esta temporada y la mejoría que ha tenido Draymond Green a lo largo de esta temporada respecto a la temporada anterior. Temporada que se le atragantó a Warriors, que tenía un buen equipo Warriors también la verdad, pero un nivel de Draymond Green que quizás no estuvo a la altura de lo que todo uno puede esperar de Draymond Green hizo que, bueno, el equipo finalmente, más allá de algunos muy buenos momentos, no tuviera tampoco el nivel esperado, más allá de que también es cierto que el banco de suplentes era peor y que, bueno, había jugadores más jóvenes, Jordan Poole todavía no era este Jordan Poole, etcétera, etcétera. Está todo muy claro realmente, pero el nivel, digamos, la mejoría de Draymond Green es muy evidente respecto a la temporada pasada y me gustaría hablar un poquito de eso. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita que ayuda un montonazo y empecemos comparando números básicos. La verdad que, si uno se queda simplemente con puntos, rebotes y asistencias, es cierto que la mejoría no es tan notoria como uno podría llegar a pensar. Está claro, a ver, Draymond Green el año pasado promedió 7 puntos, este año está promediando 8,4 puntos por partido, bueno, no está mal realmente, es una mejoría, pero no es una mejoría tampoco tan notoria. También este año está promediando más rebotes, pero tampoco es que es una mejoría tan, tan notoria. Estamos hablando de 7,9 rebotes que promedia esta temporada contra 7,1 de la temporada pasada y ha caído su rol asistidor, digamos. Antes ponía, el año pasado ponía 8,9 asistencias por partido y este año 7,5. ¿Esto implica que Draymond esté jugando peor? ¿Esto implica que Draymond esté moviendo los hilos de peor manera? No, para nada. Realmente lo que implica es que, bueno, tiene a todos sus jugadores, digamos, al día de hoy tener quizás también un equipo un poco más completo, el equipo de Warriors. Draymond no tiene que hacerse cargo tanto de la parte asistidora, igualmente lo hace, igualmente es el base armador, digamos, del equipo, más allá de que este también obviamente hace lo suyo y de muy buena manera, el creador de juego del equipo de Warriors podríamos llegar a decir que es en gran parte Draymond Green. Obviamente, y Guadalá también es otro que hace muy bien esta labor y que pasa muy bien la pelota, pero el punto principal de este factor es claramente Draymond Green. En lo que sí ha mejorado y mucho a mi gusto Draymond Green y que me está gustando, es en una cuestión más que nada de actitud ofensiva. Draymond Green está tirando mucho mejor, está tirando muchísimo mejor que el año pasado, promedió el año pasado un 44,7% de campo, que es muy bajo la verdad para la posición a la que juega Draymond Green, que en general termina jugando de pivot casi siempre la mayoría de sus minutos, pero este año está tirando un 54,7% de 3 puntos. Y esto no es solo una cuestión de aciertos, sino que es una cuestión de actitud ofensiva también. Se nota un Draymond Green mucho más agresivo, mucho más encarador hacia el aro, mucho más fuerte en este aspecto y que realmente busca su juego, que es algo que le habíamos pedido y que yo sinceramente le pido a Draymond Green en mayor magnitud. Y le pido incluso un poco más, si pudiera hacerlo esto que está haciendo la temporada, pero un poquito más todavía, yo creo que sus números mejorarían aún más. Porque realmente Draymond Green es un muy buen jugador también en ataque, es un jugador que tiene variantes, que tiene recursos, no es un super habilidoso, no es un jugador con un talento realmente en ese aspecto, digamos, a la hora de tirar de cualquier lado de la cancha y nada por el estilo, no es ese jugador, pero no es un negado tampoco con el aro. Tiene un tiro más o menos de media distancia decente o al menos lo supo tener en algún momento, creo que lo está recuperando, que de a poco va ganando confianza, pero ustedes recordarán que el Draymond Green, aquel de 2014, 2015, 2016, era un jugador que tiraba bastante bien realmente y que la verdad es que tenía sus variantes en ataque. Pero este año, bueno, está como recuperando de a poquito algo de eso y para mi gusto es un factor super clave. Tanto es así que en ataque también hay una mejoría muy notoria en su rating. El año pasado tenía un rating ofensivo de 110 y este año tiene un rating ofensivo de 111, ha mejorado en ese aspecto, pero donde más ha mejorado Draymond Green claramente, claramente, es en defensa. La verdad es que la defensa de Draymond Green, no solo para él, sino para con todo el equipo, ha sido una mejora también increíble. Draymond Green tuvo un par de años o un año medio, Bueno, la temporada aquella, digamos, plagada de lesiones del equipo de Warriors, bueno, fue complicada y la verdad es que no daban muchas ganas de jugar, hay que decirlo todo. Draymond estaba muy solo, digamos, con la lesión de Steph también, que se perdió la mayoría de los partidos. La verdad es que Draymond estaba como un poco apagado, digamos, no tenía muchas ganas de hacer demasiado, está claro. Y en temporadas anteriores, descansándose en que el equipo, bueno, tenía, digamos, un talento superlativo, porque si metes por allí a Clay con Steph y metes a Kevin Durant ahí en la coctelera, la verdad es que te queda un equipo casi que invencible. Entonces, apoyado en esto, Draymond quizás no tenía, digamos, el entusiasmo, digamos, o no, ni siquiera tenía que esforzarse tanto como tiene que hacerlo ahora. Pero este año sí que se nota que el Draymond aquel de años anteriores, que lo hacía un poco de todo en cancha y que defensivamente no solo era bueno él, sino que además hacía buenos a todos, ha regresado. Y esto es muy clave y esto se nota mucho. Y esto no se ve en las estadísticas simples, no se ve cuando uno ve puntos rebotes y asistencias, porque de hecho los números son medio similares, digamos, y alguno que ve esos números simplemente podría llegar hasta decir que Draymond está jugando peor, porque asiste menos. Pero la verdad es que nada que ver, o sea, nada más lejos. La temporada de Draymond defensivamente es muy, pero que muy buena en ambos, costados de la cancha y se nota una mejoría muy, pero que muy notoria. Y si uno va a ver el Vox Plus, se nota mucho más todavía. Fíjense ustedes que si uno ve el Vox Plus ofensivo de Draymond la temporada pasada, era de un menos coma seis, o sea, era un jugador súper contraproducente en ataque. Realmente no tuvo su mejor temporada. Fíjense ustedes, más allá de que asistió más, es cierto que asistió más, pero el equipo no era mejor con él ofensivamente que sin él. Como para que ustedes vean que no siempre esos números, cuando alguno dice, bueno, pero tal promedia triple doble o no sé qué, esos números no siempre implican que el equipo sea mejor. No siempre implica que el equipo juegue mejor gracias a esos números. La cuestión es que esta temporada ya ese menos uno coma seis por ciento se transformó en un menos cero coma tres. Ha mejorado muchísimo ofensivamente. Sigue siendo un jugador que, es cierto, ofensivamente tiene sus limitantes y todo, más allá de que, bueno, hace su trabajo, digamos, y el trabajo que hace, lo hace bastante bien, pero realmente no es un jugador que te va a cambiar tantísimo, tantísimo la ecuación en esa manera, digamos, pero donde sí te la cambia es en el otro costado. Defensivamente pasó de tener un Defensive Box Blast de más tres coma tres, que ya era bastante bueno el año pasado, a un más cuatro coma seis, que es el mejor de su carrera. El mejor de su carrera, incluso, incluso mejor de aquellos años dorados, digamos, de Golden State, reitero, que 2014, 2015, 2016, donde era aquel equipo que realmente daba mucho gusto verlo jugar, ha vuelto Draymond Green a esos números y los ha incluso mejorado. Reitero, está teniendo el mejor Box Blast defensivo de su carrera. Y es mucho decir, porque es una defensa increíble. Si uno va dentro de 20 años, seguramente recordemos a Draymond Green como uno de los mejores jugadores defensivos de la historia de la NBA. Y el hecho de que haya mejorado esos números, tiene mucho, mucho mérito realmente. Y esto ha dado, por su parte, que al fin y al cabo, si uno hace la línea general, digamos, Draymond Green pase a tener un Box Blast de más uno coma siete, que no está mal, pero tener que tu segundo mejor jugador del equipo tenga un Box Blast de más uno coma siete, no es muy bueno, la verdad. Steph terminó el año pasado obteniendo un Box Blast de más diez, o algo así. Este año ya es otra cosa. Este año ha cambiado mucho la situación, porque ofensivamente ha mejorado un montón, y defensivamente está teniendo quizás el mejor año de su carrera. Lo que hace que realmente Draymond Green sea una figura súper clave de este equipo de Golden State Warriors. Súper, súper clave. Y hay muchos que me preguntan muchas veces, bueno, pero Wiggins puede ser All-Star, pero no sé quién. Draymond Green creo yo que es el jugador indicado para acompañar a Steph en el All-Star. Realmente es Draymond Green el segundo mejor del equipo, y cuando uno ve las estadísticas realmente de Draymond, se da cuenta la influencia que tiene. Cuando uno se aleja un poquito de ver esas estadísticas simples, digamos, de puntos y rebotes, uno ve realmente lo que es Draymond realmente, y cuando uno ve el partido en general, también ve lo que es Draymond a decir verdad. O sea, uno se da cuenta que como con dos palabras él te ordena absolutamente todo, se da cuenta de lo implicado que está, de las ganas que le está poniendo, de la energía que le está poniendo a la situación, al equipo, y lo que contagia, realmente lo que contagia. Y el año pasado ya lo había hecho bastante bien, no había estado tan mal Draymond el año pasado, se notaba una diferencia grande cuando Draymond estaba en cancha y cuando no. Pero esta temporada sí que ha vuelto el Draymond de siempre, sí que ha sido una clave, digamos. La temporada pasada fue una temporada como de transición, de volver a reencontrarse con su juego en cierta medida, digamos, volver a tratar de ser aquel Draymond que lo logró a, digamos, a cuenta gotas por momentos y con altibajos, pero esta temporada es la temporada de Draymond nuevamente. Estamos viendo nuevamente al mejor Draymond Green, estamos viendo al Draymond Green aquel que hacía un poco de todo, que nos dejaba obnubilados con lo bueno que era, con lo inteligente que era, con cómo movía absolutamente todos los hilos de todo el equipo, en todos lados. La verdad es que Draymond la está rompiendo toda y me parecía adecuado, digamos, hacer un video hablando un poquito de Draymond Green porque se lo merece. Porque realmente está haciendo una temporada tan, tan buena que se lo merece y que creo que no se le da el reconocimiento que él se merece a decir verdad tampoco. Creo que es un jugador que sí, es cierto, que muchas veces lo nombramos como un buen jugador o como un jugador que, bueno, puede ayudar un poco a Steph Curry o que puede ayudar al equipo de Warriors, etcétera, etcétera, pero no le ponemos en magnitud de lo que realmente importa para el equipo de Golden State y la verdad es que es un jugador súper clave, pero de verdad súper, súper clave para este funcionamiento y el funcionamiento en general se basa mucho en Draymond Green porque el resto, la verdad es que tiene muy buenos jugadores el equipo de Golden State. Steph Curry, por ejemplo, obviamente superlativo y probablemente candidatazo a MVP de la temporada, muy probablemente MVP de la temporada. Tenés en Wiggins, un jugador que realmente está haciendo una segunda espada en materia de puntuación importante, al igual que Jordan Pulque lo está haciendo de gran manera, pero son todos jugadores, digamos, que juegan muy bien ellos y que realmente explotan ellos. Pero Draymond Green no solo juega bien él, sino que hace mucho mejor a todo el mundo. No digo que Steph no haga mejores a sus compañeros, no digo que Wiggins no lo haga, pero claramente no lo hacen en la magnitud que lo hace Draymond Green. Draymond Green es un jugador tan solidario que deja de lado, para mi gusto, incluso por momentos demasiado. Lo que les decía, en ataque, a mí me gustaría ver un Draymond Green aún un poquitito más preponderante todavía. En materia de anotación me gustaría que sea un poquitito más agresivo todavía, pero Draymond es tan solidario que deja absolutamente cualquiera de sus números en pos de que el equipo funciona mejor. Y esta temporada lo está consiguiendo como nunca. Y eso claramente no repercute en sus números básicos, pero sí vaya que repercute en el juego de Warriors y vaya que repercute también en los números avanzados de Draymond Green que realmente marca un antes y un después en este equipo de Golden State. Así que bueno, como les decía, no quería dejar de hablar de Draymond un poquito porque creo que se lo merece y que la verdad es que está siendo una figura muy clave de esta temporada y lo que estamos viviendo. Así que bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, como siempre saben, like, suscripción, campanita, compartida, bla, 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 etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos, obviamente, por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.